Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Verdad Plural. Esta semana hubo una noticia que todos los medios nacionales cubrieron y fue el bautizo en la Iglesia Católica de Matías. Matías es un niño que es hijo de una pareja de homosexuales conformada por dos mujeres. ¿Por qué esto es noticia? ¿Qué es lo importante, lo especial de este hecho? Para hablar de este tema tenemos hoy dos contertulios quienes nos entregarán elementos de juicio para que todos podamos opinar. Ustedes en las redes sociales, ya saben que nosotros estamos en Twitter y en Instagram con arroba teleantioquia numeral verdad plural. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla, se los repito, arroba teleantioquia numeral verdad plural. Y en Facebook nos encuentran en canal teleantioquia. Nuestros contertulios de hoy son Humberto Tobón Layos. Él es abogado con estudios en filosofía de la Universidad de Antioquia, es coordinador de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá y ha participado en procesos de población LGTBI desde 1994. Además, el doctor Humberto es el director del Grupo LGTBI de Antioquia. Doctor Humberto, gracias por aceptar la invitación a Verdad Plural. Muchas gracias, muchas gracias a usted y al canal por la invitación y de antemano felicitarla por la labor desempeña de un canal que está en sintonía como canal público y felicitarla a usted y a su equipo por los reconocimientos hechos a este canal a nombre de usted como gerente Mabel López. Muchas gracias, doctor Humberto. Y también está con nosotros Fernando Vélez, el excomunicador social e integrante de la red Antioquia Provida. Además, es el director del programa radial de medio a medio de la emisora Santa María de la Paz. Doctor Fernando, gracias por estar aquí con nosotros en Verdad Plural. Bienvenido. Mabel, muchas gracias. Un saludo para Humberto y esperemos que hoy demos mucha claridad frente a estos temas que a la gente le preocupan, le inquietan y que creo que falta mucha pedagogía. Muchas gracias. Y mucha información. Por supuesto. Cierto, pedagogía con información. Y vamos a empezar con información, vamos a empezar contándoles a todos ustedes, nuestros televidentes, pues en qué consistió esta noticia de la semana pasada en la que fue bautizado en la Iglesia Católica Matías. Una pareja del mismo sexo logró que una parroquia católica en Medellín aceptara bautizar a su hijo, permitiendo que ambas madres aparecieran en su partida de bautismo. La pareja gay llevaba más de dos años tocando puertas en diferentes parroquias de la ciudad, pero no habían conseguido respuesta positiva. La pareja encontró un sacerdote que las escuchó y entendió la situación legal del menor, ya que ambas madres aparecían en el registro civil de nacimiento y el clérigo no le vio inconveniente en bautizar el niño por la Santa Iglesia. Ambas madres tomaron este gesto como un recibimiento que les hace la Iglesia y los acepta como familia. El hecho ha generado gran controversia entre la comunidad tanto católica como civil, ya que deja en evidencia un concepto católico más abierto y liberal y contradice los preceptos religiosos de algunos sacerdotes de Medellín. ¿Está usted de acuerdo con que el hijo de una pareja homosexual sea bautizado por la Iglesia Católica? Hoy, en Verdad Plural. Yo quiero que con mis dos contertulios de hoy y con las opiniones de ustedes abordemos este tema, porque yo la verdad no veo la noticia. ¿Qué es noticia? Un hecho novedoso. ¿Y esto qué tiene de novedoso? Si desde 2014 la Iglesia Católica está bautizando hijos de parejas homosexuales. Doctor Fernando, cuéntenos usted, ¿qué tiene esto de novedoso? ¿Por qué es noticioso esto? Excelente pregunta y excelente planteamiento. ¿Qué tiene de novedoso? Mire, lo primero que hay que decir es que este no es un hecho aislado a una serie de estrategias que desde hace muchos años viene manejando el lobby LGBTI. Esto encaja, encadena con las estrategias mediáticas de escándalo y de buscar precisamente que sus posturas ideológicas sean posicionadas socialmente. Yo puedo devolverme, Mabel y doctor Humberto, a hechos recientes que están en la memoria de todos los colombianos. El suicidio de Sergio y cómo la rectora de este colegio en Bogotá fue linchada públicamente y detrás hay un trasfondo. Es una rectora de principios católicos. Se distorsiona la información y se nos vende un drama social, un drama de familia, un drama del joven que era miembro de la comunidad LGBT, era homosexual. No nos vamos tan lejos, vámonos al centro comercial andino. Todos conocimos lo que pasó allí con estos miembros de la comunidad LGBT homosexuales. Se ocultó el video, se manipuló la información. Los medios de comunicación salieron a hacer eco de una violencia contra la comunidad LGBT y cuando días después vimos el video sin edición, nos dimos cuenta que efectivamente lo que había ocurrido allí era una acción de vulnerar a los niños con un manoseo y una serie de hechos que eran bastante obsesivos. ¿Qué se tiene que ver con una pareja LTVI o con una pareja heterosexual? Claro, hubiera sido heterosexual y hubiera sido igualmente reprochable. Luego, vámonos a un hecho de unas semanas atrás el tema de bajar la bandera de Antioquia que nos representa a todos y subir como un hecho sin precedentes la bandera del lobby LGBTI. Y ahora, este hecho que, usted dice, ¿por qué es noticia? Si desde el 2013 la iglesia viene bautizando bebés que son adoptados por parejas homosexuales. ¿Por qué hoy? Porque se encadena con todo lo anterior y ese lobby gay nos quiere presentar una especie de apertura de la iglesia católica a algo que no es cierto, que no es verdad y que se viene haciendo. Pero generar el escándalo, generar la noticia y lograr que todos los medios de comunicación lo aborden genera confusión, desinformación y una visión equivocada. Doctor Humberto, ¿usted qué tiene para decirle a Fernando Vélez sobre esto? Yo no comparto desde ningún punto de vista la posición del señor Fernando. Yo, más que entrarme a discutir con usted qué es una ideología o qué consideran ustedes que es lobby, le voy a hablar sobre hechos concretos. En este país, a 31 de diciembre del 2017, en los últimos cinco años, se habían asesinado a casi 400 personas en razón a su orientación sexual. La discriminación está en este orden. En primer sentido, discrimina la escuela, en segundo lugar la familia y en tercer lugar la sociedad. Aún en la actualidad, se siguen asesinando en este país personas en razón a su orientación sexual. Resulta que desde 1991 y cuando el doctor Carlos Gaviria desarrolla el artículo 13 y 16, que hablan sobre el libre desarrollo de la personalidad, ¿sabía usted que el Congreso de Colombia jamás ha legislado para población LGBTI? Legisló para los negros, legisló para indígenas, legisló para las mujeres, legisló para los niños y niñas, pero para la única población que históricamente hace parte de esas poblaciones discriminadas, invisibilizadas, fue para población LGBTI. Se han presentado 19 proyectos al Congreso desde 1999 y ninguno ha pasado. Todo lo que se ha logrado, se ha logrado bajo sentencias de la Corte Constitucional. Cuando hablamos de una democracia, hablamos que en esa democracia, independientemente, como lo establecen principios constitucionales, de credo, de sexo, etcétera, todos debemos de caber y tener los mismos deberes y derechos que cualquier otro ciudadano. Colombia, afortunadamente a la fecha, por esas sentencias de la Corte Constitucional, ha logrado subsanar el déficit jurídico que había respecto a una población. Por lo tanto, todos estos acontecimientos que se dan, que ustedes los denominan ideología, que los denominan lobby, los hechos nos muestran otra realidad. ¿Que no es ideología y que no es lobby? No. Es que mire, mire doctor Humberto, y perdóneme, le interrumpo para que entremos al tema del bautismo de Matías y al tema de la pareja homosexual. El modus operandi de lo que conocemos como lobby gay, que no es un invento de los católicos, sino que es un claro ejemplo de cómo operan en diferentes partes del mundo. Es el mismo, es el mismo. Si usted va a lo que está pasando en Perú, si usted va a lo que pasa en Ecuador, a México, a Chile, a Estados Unidos, con el mismo caso, se da cuenta que la manera de proceder es la misma y es muy sencilla. Lo hace el lobby abortista y lo hace el lobby gay. ¿Y cuál es? Generar escándalo. Y a partir del escándalo, como el del Centro Comercial Andino y como el de este caso, se busca entonces una sensibilidad social y a partir de la sensibilidad generar doctrina, generar posturas que son aceptadas por la gente. ¿Por qué hoy es noticia? Fue la pregunta que nos hizo Mabel. Hoy este hecho, cuando este hecho se ha repetido innumerables veces, acá en Medellín y en el país, desde el 2013. ¿Por qué hoy es noticia? Si no ha habido nada diferente a lo que ha pasado días atrás, porque se necesita ponerlo ahí, en la visión de los medios de comunicación, generar el escándalo para sensibilizar lo que viene dentro de la agenda gay. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que si no fuese, porque se hacen públicos acontecimientos de uno u otro u otra naturaleza, usted cree que las mayorías, a cualquiera de las minorías de este país, hubiesen logrado subsanar todos esos déficits que había a nivel jurídico respecto a poblaciones? Es que el problema no es que se haga público. El problema, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, es que una democracia que se precie de ser una democracia, que se precie de ser democracia, logra un equilibrio y subsanar esos déficits jurídicos en igualdad de condiciones para grupos minoritarios y para mayorías. Entonces, más allá de las denominaciones que ustedes les quieran colocar, acá no se ha logrado nada más, pero tampoco se ha aceptado menos respecto a un termo de igualdad a nivel jurídico como lo establece la Constitución colombiana, porque más allá de eso no se ha ido. El límite es los mismos parámetros que establece la Constitución colombiana. Por eso la Corte Constitucional le ha hecho un llamado al Congreso en repetidas ocasiones. Señores, por favor, legislen. Por favor, legislen. Y no lo han hecho. No, claro, y a la Corte le ha tocado entrar a hacer las veces que no es su función de legislar para poder proteger a una población. Pero es el temor de los congresistas, es temor... Es la doble moral de este país, es la doble moral de este país. Aquí hay una doble moral. La Constitución del 1991 separa el tema de la Iglesia y el tema del Estado. Se supone que si yo me hago elegir como congresista, debo tener la firmeza y el carácter y el conocimiento para saber que en una democracia debemos de caber todos, todos, en igualdad de condiciones. Así es. Aquí estamos viendo con este tema que hemos traído hoy a la mesa lo que es el nombre de nuestro programa. La verdad es que la verdad es la verdad de la Iglesia Católica, está la verdad de las minorías, está la verdad de todos ustedes. Cuando las juntamos, cuando prendemos la lucecita de cada una, es que podemos encontrar una gran verdad. Sin desconocer que la verdad es plural, que no hay una verdad absoluta. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Regresamos a Verdad Plural. Hoy estamos tratando el tema del bautizo en la Iglesia Católica de un niño que es hijo de una pareja de homosexuales, una pareja que está conformada por mujeres. Comencé diciendo que cuál era lo noticioso de este hecho, si desde 2013, 2014, pues la Iglesia bautiza a estos niños. Ya escuchamos la parte de don Fernando. Yo quisiera saber, doctor Humberto Tobón, si a usted le parece que esto es noticia y por qué es noticia, si desde, como le digo, ya llevamos más de cinco años bautizando niños en la Iglesia Católica, hijos de parejas homosexuales. Aspiramos a que deje de ser noticia esto y otras tantas cosas que tengan que ver con población LGBTI, en el sentido que Colombia, al igual de otros más o menos 24 estados del mundo, han logrado subsanar el déficit jurídico que había. Mire, yo no creo que las chicas se hayan puesto a buscar periodistas para decirles, veas que bautizamos el niño, ni sé, dentro de lo que medianamente estudié respecto al tema, que alguien se haya dedicado a querer llevar esto a los medios con X o Y intención. Lo importante acá es que ellas, en una convicción personal de fe, piden que su hijo sea bautizado. Realmente encontraron a un sacerdote que frente a un documento como es el registro civil, donde aparece mamá 1 y mamá número 2, él decide darle el sacramento del bautizo al niño, al niño, independientemente de quiénes son sus madres. Es un hecho importante, es un hecho importante porque si viene desde la convicción de la persona y desde su fe, cualquiera que sea, me parece que es importante. Pero es que yo no estoy hablando que no sea importante. Si no, ¿en dónde está la noticia? ¿Dónde está la noticia? Porque insisto, llevan cinco años en la Iglesia Católica bautizando chiquitos de hijos homosexuales. Eso se presta para que se genere cierto morbo. Por eso diría yo que todas esas afirmaciones de lobby, de ideología, de una serie de cosas que se han planteado en estas discusiones, correspondes a eso. Correspondes a eso. Porque entonces se vuelve noticioso un hecho que debería ser absolutamente normal y tranquilo. Claro, yo no le veo por ningún lado cuál es la trascendencia de esto. No encuentro en dónde está la trascendencia. Y fueron todos los medios, a nivel nacional. Todos y más. Exacto. En las redes sociales y demás. Hay cierto manejo, por decirlo de alguna manera, de morbo social que está estructurado en unos imaginarios sociales equívocos. No, pero permítame. Hay unos imaginarios sociales equívocos respecto a muchos temas que tienen que ver a población LGBTI. Mire, yo quiero aclarar un punto y qué bueno que los televidentes lo tengan presente. Las dos chicas, las dos lesbianas, no son cualquier par de lesbianas. Venían desde el mes de junio presentándole en algunos medios de comunicación como una familia maravillosa en el mes del orgullo gay. Y con Matías y demás. Y ahora aparecen bautizando al niño. Vuelvo y digo, esto es un tema que hila uno con otro. Pero además algo que quiero mencionar. Sí hay una intencionalidad de fondo. Y es presentar la parte de bautismo como mamá uno, mamá dos. Y decirle al mundo que la Iglesia hoy acepta no solo la adopción de niños por parejas homoparentales, sino también el mal llamado matrimonio homosexual. La Iglesia Católica no ha cambiado su doctrina y no va a cambiar. La Iglesia Católica tiene absolutamente claro, desde la tradición y el magisterio, y hoy lo tiene así en el Papa Francisco y en la misma Arquidócesis de Medellín, que este hecho no se puede prestar para confundir a las personas diciendo que entonces la Iglesia ya acepta familias compuestas por mamá, mamá, papá, papá u otras denominaciones y combinaciones. No, la Iglesia tiene muy claro que la unión marital se da únicamente entre un hombre y una mujer y que este hecho no puede prestarse a confusiones. Cuando Luisa y Alejandra salen exhibiendo la parte de bautismo y diciendo, somos una familia homosexual que la Iglesia reconoce y acepta, están distorsionando la verdad y ahí es donde está la noticia, distorsionando la verdad de la Iglesia Católica que nunca ha dicho a eso. Es más, en el comunicado que ayer y esta semana ha estado publicando la Arquidócesis de Medellín, deja completamente claro para el pueblo católico cómo deben abordarse estos temas. Y no lo han hecho Luisa y Marcela, todo lo contrario. Han hecho todo lo que no dice el documento, generando el escándalo y la confusión en la comunicación. Hay un hecho concreto y es que efectivamente un sacerdote católico le dio el sacramento del bautizo a un niño, a un niño que tiene dos madres, punto. Ese es el hecho. No, mamá, solo hay una. No, no me voy a entrar en la discusión doctrinaria porque soy el menos indicado. Mamá, hay una. Porque aunque soy un hombre creyente, no soy practicante, por lo tanto nunca me he metido. Humberto, ¿usted puede tener dos mamás? Usted tiene una mamá y un papá. Usted es hijo de una pareja heterosexual. Pero jurídicamente, en el registro se dice mamá 1, mamá 2, ya tenemos... Pero hay una mamá que es biológica. Es más, tanto es así que el documento registra los abuelos de la mamá biológica y de la otra no, porque no es mamá. Para nosotros lo importante y lo relevante es el tema jurídico, el tema jurídico que además protege de fondo al niño. No estamos hablando de un tema jurídico. Matías está perfectamente protegido desde el punto de vista jurídico, como así está con sus dos mamás. Claro, estamos hablando de un bautismo. Eso que usted llama el mal llamado matrimonio entre parejas de mismo sexo, es una realidad en Colombia jurídica. Totalmente. Con todos los mismos derechos que cualquier otra pareja heterosexual. Estamos hablando de un bautismo. Yo vuelvo y le digo, de fondo y de la manera más respetuosa, yo no entro en la discusión doctrinal de la iglesia católica o de cualquier otro credo. De eso estamos hablando hoy en el debate. Entonces, mire, lo que pasa es que el lenguaje que se ha venido utilizando por parte de los sectores religiosos, por parte de un sector político, es lo que refuerza en los imaginarios sociales y en las mayorías, esa visión equivocada sobre una persona que tenga una orientación sexual o una identidad de género que se sale de esos esquemas heterosexuales, heteronormativos que nos han querido imponer como sociedad. Ahí están los términos. Afortunadamente, afortunadamente, Fernando, Colombia dio un salto más allá a nivel jurídico. En el ámbito político, estamos hablando de un bautismo en la iglesia católica. No pueden pretender ustedes, no pueden pretender ustedes desde el lenguaje de pretendiendo meternos en que es solamente lobby, es pretender que nosotros estamos buscando colocar al resto de la sociedad, someterlos a un tema ideológico que es absurdo. Pero mirelo nomás en la noticia. No, no, pero es que no tiene, no, es que no tiene, no, es que la noticia, la noticia está en una cuestión de reivindicación de derechos de un sector. Estamos hablando de la iglesia católica. De un sector que históricamente ha sido invisibilizado, ha sido asesinado, desconocido. Pero es que no tienen que venir a la iglesia católica a pretender que la iglesia católica diga que el matrimonio homosexual lo acepta, no lo va a aceptar. No, es que no tenemos necesidad de que... ¿Por qué vienen a la iglesia católica a buscar eso? La búsqueda, la búsqueda... ¿Para qué vienen a la iglesia católica a buscar esto dos lesbianas? La búsqueda no está en eso. La búsqueda no está en eso, mire, vea. Explíqueme por qué vienen dos lesbianas a bautizar a su hijo a la iglesia católica si la iglesia católica... Sí, la iglesia católica. ...del Papa Francisco, se lo voy a contestar. Contéstelo, por favor, que se me acabó el programa. Contésteme eso. El Papa Francisco, cuando le preguntaron sobre este tema, dijo algo absolutamente sabio. Dijo, ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿Y quién soy yo para juzgar a una persona que viene buscando a Jesús? Yo tampoco los juzgo, la iglesia no los juzga, los acoge tanto que los bautizaron. En su libre albedrío, que también hace parte de la doctrina cristiana, en su libre albedrío y desde su fe, buscaron que le dieran a su hijo el sacramento del bautizo. Y se lo dieron. Y eso es absolutamente respetable. Y para qué es perfecto, pero eso no cambia la doctrina católica. No, es que no pretende cambiarla, ni más faltada. Entonces, ¿para qué lo exhiben diciendo que cambio? ¿Y por qué lo tendrían que esconder? ¿Y por qué lo tendrían que esconder? Porque es que no están diciendo la verdad. Pero dígame, ¿por qué lo tendrían que esconder? Porque es que no es verdad. ¿No es verdad que bautizaron a Matías? No, yo no estoy... ¿No es verdad que le dieron el sacramento del bautizo? Me está manipulando. Entonces, ¿a qué verdad se refiere usted y a cuál manipulación se refiere usted? A que no son matrimonio homosexual avalado por la iglesia católica. Es que mire, no tienen necesidad de eso. Entonces, ¿para qué viene si ya está el registro de la notaría? Se quedan en la notaría y está perfecto. ¿Pero por qué? ¿Doctor Humberto? ¿Por qué si tienen fe? ¿Por qué si están en busca de formar a su hijo en el credo de la religión católica? ¿Por qué se tienen que quedar escondidas en silencio? Nadie está diciendo que se escondan, pero hay un equilibrio que debe haber en este manejo. ¿Y en dónde está el desequilibrio? En que se presentan como una familia católica. Es que son una familia. Señor. Y el Estado colombiano lo reconoce como una familia. El Estado, la iglesia, solo reconoce como familia la unión de un hombre y una mujer, no de una familia coaparental. Son familia. Pero podríamos pensar que con estos hechos, con esta apertura de la iglesia católica, en reconocer a un niño, en bautizar a un niño, en permitir la adopción de niños, de parejas homosexuales, se podría decir que la iglesia está mirando, está analizando la realidad que se está viviendo en todo el mundo y puede que esté ya abriendo más oportunidades para que más personas que se sienten católicos, pero que se sienten excluidos, puedan poder declamar, exclamar, exponer su fe tranquilamente, sin temor a ser judicializadas, discriminadas. Señores, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este programa. Lástima, esto es una frase que es ya muy manida en televisión, pero realmente aquí sí se siente, lástima que el tiempo en televisión sea tan corto, porque este es un tema que tiene mucho de ancho y mucho de largo y que realmente nosotros en Teleantioquia queremos siempre tener estos espacios para poder escuchar las distintas voces, por como siempre decimos, porque la verdad no es absoluta, la verdad es plural. Muchas gracias, feliz semana.